Hola, soy Anna de tu película favorita Frozen, y ella es mi hermana Elsa. Hola, soy Elsa. Estamos emocionadas de hablar contigo. Sí, sí, mucha emoción. Bueno, para empezar, ¿cómo te llamas? Encantada de conocerte, y dime, ¿eres fan de Frozen? Oh, genial. En el día de hoy mi hermana y yo hicimos esta llamada para conocerte y ser amigos. ¿Qué te parece la idea de ser amigos? Muy bien, nos hace muy feliz escuchar eso. ¿Cuál es tu comida favorita? Juhimen suena delicioso. A mí me gusta mucho el helado. Sí, concuerdo con Elsa. Algún día me gustaría probarlo, pues a mí me encanta muchísimo el chocolate. Y cuéntanos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Wow, genial, pues el día de mi cumpleaños es el 21 de junio. Increíble, nos encantaría ir a tu cumpleaños. Mi cumpleaños es el 21 de diciembre. ¿Y cuántos años tienes? Increíble. Mira, queremos jugar un juego contigo. Sí, se llama, encuentra el tesoro congelado. Te haremos una serie de preguntas y, si respondes correctamente, te acercarás más al tesoro. Es fácil y divertido, te lo prometo. Y si llegas al tesoro, bueno, tendrás una sorpresa congelante. No te preocupes, las preguntas son sencillas. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el nombre completo de nuestro amigo? Es un muñeco de nieve y ama el verano. Así es. Olaf es el mejor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Elsa, te toca? Por supuesto. ¿Qué poderes especiales tengo yo en la película Frozen? Correcto. Elsa tiene el poder de controlar el hielo y la nieve. Es impresionante. Muy bien, has encontrado el tesoro congelado. Pero la verdadera recompensa es habernos conocido. Gracias por jugar con nosotras. Sí, ha sido muy divertido. Antes de despedirnos, quieres dejarnos un like en este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más llamadas divertidas. Sería maravilloso contar con tu apoyo. Exacto. Gracias de nuevo y recuerda, el amor verdadero puede descongelar un corazón. Cuídate mucho. Adiós, hasta pronto. Adiós.